Música Muy buenos días, Pokécompañeros y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Anil Gente, y estamos de vuelta con la serie Todavía estoy agripado, pero bueno, bueno, haciendo lo que se puede para traer esta serie chicos Al canal, no quiero fallarles otra vez porque ya sé que el día, viernes, fue el día que fallé Trayendo un capítulo, ¿no? Tuve que pasarlo para el día domingo, lamentablemente Sí lo había grabado, pero estaba un poco mal, la verdad Y no me dio ni ganas de subir el episodio Estaba bastante, bastante mal en verdad ese día Así que me disculparán si no lo pude hacer, pero bueno, bueno, aquí estamos de vuelta Y tal vez, digo, tal vez, trate de traer la serie un poco más seguido Creo que voy a dejar un... Bueno, bueno, ya verán, ya verán, ya verán, ya verán, ya verán Tal vez no, tal vez sí, pero bueno Tal vez trate de traer más capítulos que hice en la semana, muy bien A ver, ¿qué me dice este tipo? He comprado el terreno, pero hice mi primer proyecto, el frente de batalla Ojo Por cierto, gente, muchas gracias por el apoyo Y me disculpan, ¿verdad? Si no he estado en los estrenos últimamente Pero, como lo digo, he estado agripado, he estado un poco mal Y siendo honesto No he tenido ganas ni siquiera de sentarme en la computadora mucho rato Si he estado, he estado un ratito nomás He saludado y medio con la misma quizás Así que F por mí, F por mí, la verdad, porque estoy Todavía medio convalecente Ojo, que hay un objeto, pero no lo puedo agarrar Porque necesito golpe roca Pero bueno, bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer algo bien fácil Hacemos algo bien fácil Le enseñamos golpe roca a alguien Total, acá las MTs Estas son Son, este Vamos No son problema, ¿verdad? Le enseñamos a Omega Le quitamos un movimiento antiguo Y después publico la recuerda movimientos Y que recuerde, no sé, finta Digamos que le volví a poner finta, por cierto Porque el ladrón Si me dice esto es bueno Por ahí me dijeron saca Pero ladrón, lo malo que tiene es que te puede Me dijo el compañero Farías, creo Ladrón, lo malo que tiene es que te puede limitar a A quedarte sin objeto Y eso en verdad es también una desventaja Tener Sigo objeto y un casco dentado Uy, qué buena Qué bueno un casco dentado Ojo Acá hay ruta Acá hay ruta Y esto es Ciudad Carmin, ¿verdad? Esto es Ciudad Carmin Ojo, ojo Tengo ruta en Ciudad Carmin A ver, vamos a activar el Pokeradar Chicos, por cierto No se olviden dejar su like No se olviden comentar No se olviden suscribirse al canal para apoyar Y veamos que hay aquí Magnemite Drillbur Drillbur Me conviene el Drillbur Me conviene el Magnemite Me conviene el Grimer La verdad que están buenos, ¿eh? La verdad que están buenos casi todos Pero en fin, vamos a llevar que captura A ver, si hay Magnemite No debería sacar un tipo agua, ¿eh? Creo que con Omega estoy bien Creo que con Omega estoy bien, ¿verdad? Porque no hay tan poco tipo lucha No, es Magnemite Grimer Cuidado Grimer Creo que va mejor Emanuel Va mejor Emanuel Creo que le van a hacer poco Daño a los que vienen Así que veamos Ojo, ok Objeto Mineral Evolutivo Uy, qué tal los objetos que me estoy a encontrar De primer Pokémon derrota, chicos Ay, perdón Magnemite Buenísimo Bien, 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 bien A ver, a ver Le pegamos algo que no lo ripé Alarido, alarido, alarido Alarido que de paso le bajo el ataque especial Lo cual está bueno Y Bomba Iman No me hace nada, chicos No me hace nada Otra vez alarido No lo voy a ripar, obviamente Y ya lo tenemos Ya lo tenemos, lo tenemos Ahí lo tenemos Bomba Iman Va a hacer menos daño todavía Y ahora Mochila Pokeball Y ojo Un Magnemite Armándome de buenos Pokémon en las rutas A ver, vamos a ver a Clio de este mote Vamos a ver Quien es esto Este mote, gente Se captura el Magnemite Buenísimo, buenísimo Buenísimo, gente Por cierto, muchas gracias a todos Que están comentando En serio Me disculpan si no respondo Todavía hay comentarios Es que tantos comentarios Están llegando últimamente Cada vez Me, 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 me Se me hace un poco raro El responder tanto Pero voy a Voy a Lo prometo Lo juro Hoy Domingo 21 de mayo A las 7 y 20 Que estoy grabando esto Bueno, acabaré a las 7 y 40 Un poco más quizás Me, me, me dedico a responder Todo lo que han comentado Desde el capítulo de De Misty Hasta lo del El último capítulo Lo voy bien Perdóneme si no respondí Pero en verdad Como yo he dicho Me he estado sintiendo fatal Ni para eso Ni para eso He estado De muy buen humor Creo Pero en fin Vamos a darle un mote En Magnemite Y vamos a ponerle A ver Comentarios Revisamos comentarios Revisamos comentarios Acá están los comentarios A ver No, miento No fue Farías El que me dijo eso Farías me dijo Otra cosa que también Me parece interesante Me dijo El Paras cuenta Como Pokémon de ruta Porque ya que sale No es un Pokémon De evento Porque salía Como trampita ¿No? O sea Podría ser considerado Un Pokémon de evento Bueno Farías Por ese dato tan curioso Que lo voy a dejar Para ustedes Si lo quieren Tomar en cuenta Yo no sé Yo creo que sí Cuenta porque El fin de cuentas Estaba en la ruta Aunque fuera de evento ¿No? Aunque fuera de evento Creo que por estar En la ruta Ya cuenta ¿No? Y ahora chicos Segundo Pokémon de la ruta Y es un Graimer Por favor No No es un Graimer Es un Es otro Farías Pues ni modo Ni modo A ver Vamos a buscar otro Otro Pokémon de ruta Y es ¡Uuuu! Un Michicito Un Leipart Ojo Si es bromista ¿Eh? Sorpresa Ok Me flinchea Tormento Bueno Le hacemos Calcinación Y ya está atrapable El Michito ¿Eh? Está atrapable El Michito Bueno Es Michita Es Michicita Es gatita No se atrapa Persecución Uy Ojo Cuidado Alto 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 Persecución Si cambio Persecución Me hace más daño ¿No? Uy No se Un problema Si no lo atrapa aquí Me puede complicar la vida ¿Eh? Cuidado A ver ¡No! Persecución Aguante Manuel Por favor Aguante Lo voy a curar Porque si lo intento cambiar ahorita Me lo puede ripear ¿Eh? Me voy a gastar Esta Una poción En este Bicho Pero No puedo perder Emanuel Una super poción Sería Y de ahí lo cambio Lo cambio Y saco a Mr. Slow Que es la mejor opción Creo Ahí está Lo curamos Perfecto Sorpresa Bien 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 Qué tonto Qué tonto Qué tonto Ahora cambiamos a Mr. Slow Hizo la persecución Lo sabía Pero lo voy a aguantar Lo voy a aguantar Porque estoy curado ¡Uf! Que si me pegaba Con la persecución En el otro turno Me complicaba Ojo Primera poción que gasto Por un Light Part Primera poción que gasto Por un Light Part No, no lo golpeo Le iba a golpear Le iba a golpear Cuidado Pokébol Vamos por favor Light Part Una Dos Tres Oigan Nada Tan difícil Estar por un Light Part Es en serio Tan difícil Está Oigan Ni que fuera No sé Legendario A ver La Super Bowl La Super Bowl La Super Bowl Otra vez Otra vez la Super Bowl Y ahora si no La Super Bowl Parece que fuera Cualquier porquería De verdad Mordisco Mordisco Lo voy a habilitar Un poco más No creo que ripe No ripea No ripea Porque no es eficaz Al ser tipo siniestro Ahora si Pokébol Y se atrapa Ahora si Pokébol Y se atrapa Ojo Que molesto Que ha sido Light Part Y no se atrapa Y no se atrapa Oigan Que es esto Eric Lusty Este es Light Part O es un O es un No sé Legendario disfrazado Bueno en fin Lo capturamos Mr. Slow Quiere aprender bote Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve bote Con stat Mejor que malicioso Creo Mejor que malicioso De hecho Así que lo Lo enseño Lo enseño Gente lo enseño Vamos Y ahora tenemos A Light Part Y le damos Mote A ver Vamos a darle Mote a alguien más Veamos por aquí Quien ha comentado A ver Veamos 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 Acá en los comentarios Bueno Por cierto ¿Dónde está el corde de motes? El corde de motes Está enterrado por aquí Perdón Perdón El corde de motes Está 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 abajo de un plato El corde de motes No puedo creerlo Que vergüenza A ver Ya acá están Acá están Acá están Acá están Los que ya tienen un mote Para verificar Nomás Por si acaso Para verificar Por si acaso A ver Vamos a darle El mote A Sonic Gamer No le da Ni un mote ¿No? Él siempre está comentando Sonic Gamer Pues no Entonces Como es un gato Aunque Sonic es un erizo Lo sé Es un porco Pero Pero Ya que diablo Se llama la Sonic Se llama la Sonic Se llama la Sonic Y se va A la caja 2 Bien Ya hice mis capturas Entonces Yo Carmín Creo que no he estado mal Porque ese light part Estuvo difícil ¿No? Estuvo Sospechosamente difícil Es más Voy a Voy a recuperar Mi movimiento Antes de De ir a la SC Chicos Vamos a recordar El movimiento Que le quité Al amigo Omega Que había perdido Finta ¿Verdad? Ahí está Finta Y le quitamos Finta Por Golpe roca Ya está Listo Listo Ahora voy a Me capturar En Cueva Diglett Y también En Y también En la Ruta Del Costado Voy a comprar Unas Pokeball Por si acaso Porque de verdad Que Ese Bendito Light part Cómo me costó Capturar ¿Eh? Cómo me costó Capturar En serio Ahora Ese mineral Evolutivo Cuidado Se lo podría Dar a cualquiera Bueno Cualquiera Lo que no Están evolucionados En su totalidad Tal vez A ver ¿Quién no lleva Objeto? Valencia Todos llevan Objeto Sí Ah Emanuel Lo lleva Bueno Bueno Vamos a darle Entonces A Emanuel Porque no tengo Carbón Para darle ¿Verdad? Ya que no tienes Carbón Tendrás Mineral Evolutivo Que viene Perfecto Ahora sí Al menos hasta que evolucione Así que Vamos a ver Chicos Vamos a ver Otras capturas Un par de capturas más Y nos vamos al SSAN ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? A ver El SSAN estaba No, miento La ruta es por No, no es por acá No es por acá Es por abajo ¿No? Es por abajo Es por abajo Es por abajo Es por abajo Por el costado Ojo ¿Esta chica? El Eersearch Luchó en la guerra Con una región lejana Del otro lado del mar Siempre dice Que los jóvenes Deberíamos apreciar Más estos tiempos de paz Bueno Si tenés un veterano Es verdad Haces eso en el túnel Diglett Atraviesa decenas De kilómetros Bajo el suelo Por lo visto Los Diglett Tienen calerías Como estar Por todo el mundo Ok Como esta será No como estar En fin Nueva ruta gente Ruta 15 Perdón Pero mi grande Está Oh Oh no Se pone Se me pone lag Se me pone lag Gente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te pones lag? Juego el mal Primer Pokémon de ruta Chicos De la ruta Esta ahí Es un Jumper Me gusta Me gusta Me gusta El jumper Gente Moflete estático Uy Me paraliza Cuidado Mordisco Calcinación Me paralizo Perfecto Y lo trapo Lo trapo Lo trapo Jumper Ven a mi equipo Jumper Ven a mi equipo Tremendos Pokémon Que me están saliendo Aunque no he revisado Cuáles son las capturas De ruta Y por cierto Se atrapa Y por cierto Se atrapa Y por cierto Se atrapa Vamos a darle Mote Vamos a darle Mote a otra persona Que haya comentado Veamos acá Los comentarios Y a ver Se lo vamos a dar Ese mote Chicos Al Vamos a sacar Los motes Que he dado Ya Listo Se lo doy al compañero Queso Al compañero Queso Ya que es un perro Es amarillo No sé Queso Será Queso Queso Ahí está Queso Y Queso Se va a la PC Caja 2 Y ahora toco Una captura más Toco una captura más Acá también Y combate Segundo Voy a un montón de Ruti Por cierto No vi que más había Charcadit Este es fuego puro No Le hago canon Nitro carga No me va a pegar nada Ah pero estoy paralizado Verdad Bueno igual le hago daño Ahora le pegamos Una pokeball creo Y ojo Charcadit Que me dicen Buenísima captura Buenísima esta captura Creo que acá Muchos se van a molestar Dependiendo de quien es el mote Va a haber una pelea En el chat Por el mote quizás A ver No le quiero pegar Bostezo Verdad Le paso un bostezo Fuego Fato No me puedo quemar Estoy paralizado Bostezo Te duermo Te duermo Te duermo Amigo Charcadit Ahora te voy a meter Una pokeball más de De cajitas A ver si te atrapas Y si no Pues al fin de turno Ok no Ok no Tinieblas Oh oh Eso no me gusta Eso no gustar Eso no gustar Cambiamos 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 A Mr. Slow Cambiamos a Mr. Slow Que se queda dormido El Charcadit Perfecto Y ahora Mochila Y saben que Le lanzo una Super Bowl Para asegurarme Me aseguro Ahí está Buenísimo Se atrapa el Charcadit Y vamos a darle un mote Ojo Charcadit Que buena No me acuerdo Como evoluciona La verdad Porque yo lo conseguí Por raid De este Pokémon En las versiones Escarlata Pero Pero No me quejo Me parece una muy 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 Buena Muy Buena Captura A ver Motecito para este Charcadit A ver chicos Veamos acá Quienes están Comentando 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 básicamente La serie Veamos por acá Guau Veamos 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 los comentarios Gente Acá ya vi gente Que le he dado Comotes Acá hay otros más Dios Acá hay algunos Que me han comentado Pero Como si les pagara Por comentar Como si pagara Por comentar Ya Ya sé a quien Se lo voy a dar Acá hay uno A ver Espero que no le haya un mote Vamos a hacer el cuarto Por si acaso No tiene No tiene Ya Cerramos el convenio Marcelo Vas hermanas Marcelo Te lo llevas Este motecito Gracias por comentar No me importa Es Marcelo Y punto Saben que No le voy a poner Marcela Porque Si no van a pensar Que Uy Quiere Marcela Se van a emocionar Aquí en el chat Los conozco Los conozco Ya Saben que Dejamos las capturas Por hoy Y vamos ahora si Al SSAN Vamos a pelear Quiero acción Quiero acción En el barco Porque yo prometí Iría combate con Blue Es más Me dijeron que había Un Don Prodigio En el barco Ahora que lo recuerdo No sé quien me dijo Que había un Don Prodigio En el barco Pero Estaría bueno El tema está Que si hay un Don Prodigio Voy a tener que Llevar un Pokémon menos Porque voy a tener que cambiar Y no sé a quién Cambiarle a Don Prodigio Esta vez Ah, tiene liviano Este bicho El El Ah, ¿cómo se llama? Me di ese nombre Tal vez Bunelvi, ¿no? Oh, potencia Ni tan mal No, 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 no No toquemos a Bunelvi A ver, ¿a quién le puedo dar? El Paras El Paras Le doy el Paras Al Prodigio Y saco a ¿Quién es reemplazable? Entre comillas aquí A ver, todos están bien Yo creo que Por mientras Voy a sacar a un Mega Ah, no miento Creo que se puede Creo que se puede entrar Y salir el barco Entonces Antes del combate Contra Contra Blue Voy a hacer el cambio Con Don Prodigio Cambio el Paras Y a ver qué me sale A ver qué me sale, gente A ver qué me sale ¿Dónde está el bendito barco, eh? ¿Barco? ¿Barco? Por acá, ¿no? Por acá Perdón que estoy medio Me voy Con que se me mata la nariz Ahí un poquito Problemático, eh Ah, por acá Por acá Dios, es que este mapa Es exageradamente grande Y me pierdo Me pierdo en el mapa, gente F por mí F por mí Es por acá, saga Hay unas banderitas No te pierdas Hola, marinero Le dicen que es un crucero Que llega a ser carmín Una vez al año Ok Ok, ok Claro Una vez al año Y justo el día que yo llego Está ahí, ¿no? Qué suerte Ay, perdón ¿Para qué me burlé? ¿Para qué me burlé? Ah 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 Ya, listo Basta, basta, basta Veo que tienes un ticket barco Adelante, pasa El S.S. te espera ¿Ok? Ok, ok, amigo Voy a pasar Espero que haya Muy buen servicio Y A ver, chicos El S.S. ¡Ojo! ¿Tú también, saga? ¿Cómo es que los tres Hemos acabado en el S.S.A.N.? Menuda casualidad Yo gané un ticket barco En una tómbola de Ciudad Celeste La verdad es que tuve mucha suerte Y tú, azul No pareces la clase de persona Que participa en sorteos ¿Yo? Yo simplemente he comprado un ticket Le sobra el dinero La familia Oak tiene dinero ¿Sabéis? Que mi abuelo es famoso y todo eso ¡Ojo! Un Rocket Y con pana y elegancia ¡Bonjour! Yo no sé pa donde se ubiqué Mon camarote Que chute pa ¿Ese tío no era el Team Rocket? ¿Están aquí? ¡Madre mía! ¡Van a poner una bomba en el barco! El Team Rocket, ¿eh? Por fin me los cruzo Voy a derrotarles Y a enseñarles Quien manda aquí ¡Ay, no! ¿Por qué tenemos tan mala suerte? Ok, gente Se viene el evento Se viene el evento, ¿eh? ¿Y esa anciana? ¿Hola? Se espera que tendremos buen tiempo Y un mar tranquilo En los siguientes días Este viaje será muy agradable Ok Pensaba que era la Doña Prodigio Pensé que era la Doña Prodigio ¿Hola? Si las ventanas no estuvieran tan altas Podría ver el paisaje O tal vez yo debería crecer un poco Pues... Sí Deberías crecer, amiga Deberías crecer Por cierto Me dijeron que encontraba Cositas acá, ¿eh? ¿Dónde están los tachitos de basura? Clásico este juego Vaya si vuela Me dijeron que hable con la gente aquí, ¿no? Aquí basura Sumo de valla No está mal Es como una pequeña poción Hablaré con todos los cocineros Porque me dijeron que regalaban restos acá, ¿eh? Me acuerdo que me dijeron que regalaban restos Ok, ¿no? Ok, ¿no? O bueno, tal vez no lo regalan aquí Sino en otra parte del barco Pues no Nadie me dio nada, gente Nadie me dio nada Me voy de aquí A la cocina La verdad que ha sido un poquito Decepcionante Pero en fin Vamos a A ver El segundo cuarto Era donde te curaba la chica, ¿no? Si no me equivoco A ver, acá está Eh, ¿hola? ¿Te gustaría echarte un rato a descansar? Tus Pokémon lo agradecerían ¿Ya? Ok, nos echamos un ratito Y me cura Aquí solo hay basura Y ahora sí, hay que pelear Ya El tipo de la habitación de al lado Por memoria Recuerdo que tiene un growlit Así que voy a mandar al queridísimo Esteban A que se encargue Solo por si tiene algún colmillo de rayo O cosas de esas, ¿eh? Hola, señor Oye, qué impertinencia ¿Cómo te atreves a entrar aquí? Pues yo me voy a limpiar Un rato ¡Red, nariz! Me disculpan, chicos Pero Estoy, como dije Todavía en proceso de curación ¡Cherubi! Bueno Colmillo veneno Esteban ¡Destruya, señor Esteban! ¡Destruya! Perfecto Emanuel sube al nivel 25 Y ahora manda un Chenzi ¡Uy! Tengo doble patada Preciso Doble pat... ¿No lo ripeo? Ok Doble ofetón No pasa nada Me voy a pegar un poquito Ah... Ok, para Cuatro veces Doble patada Y rip Gordita Vamos a pasar los rapid puntos de combate ¡Halo! Cuanta experiencia, ¿verdad? Cuanta experiencia, amigo Como dos niveles Y Andru El para Sesta que le da como loco Ojo HUT HUT Eh... Ultra Ball ¿No está mal? Por cierto Estaba jugando sin turbo Estaba jugando sin turbo Porque el día anterior también lo jugué sin turbo Perdón, con razón no avancé mucho Con razón no avancé mucho Que voy minuto 20 Pero bueno, he hecho capturas, gente He hecho capturas He hecho combates He hecho diálogos Así que creo que estoy justificado ¡Ugh! ¿Hola? Dicen que Que ha embarcado un científico muy prestigioso Colaboró con el profesor Oak durante años ¿Quién, Don Prodigio? ¡Ja, ja, ja! No, mentira Ok Por eso me van a matar aquí seguro ¡Clefeiri! Ah, vamos, vamos Colmillo ¡Veneno! Destruir Oiga, ¿por qué esfuerzo mi voz? Estoy con la garganta mal, por cierto, ¿eh? Debo estar loco, en serio Emmanuel sube nivel 26 Hadrem Ah, ese es psíquico, ¿no? Ese es psíquico Ese no es hada Ese es psíquico Y no traje al que mata psíquicos No saqué al ripeador de psíquicos Bueno, Mr. Slow Te lo encargo Porque al queridísimo Esteban Me da miedo que le pase algo malo ¡El psico rayo! Al queridísimo Esteban Me da miedo que le pase algo malo Así que mejor lo cambio Vamos Ahora saco un Lickitung A ver, le hacemos brinco Le bajo la velocidad Desarme Uy, me quitó la cinta fuerte Bote Saltamos muy alto Evitamos la repetición Y falla el bote Cambio, cambio, cambio Valencia, Valencia Intimida Valencia Repetición Lo falla perfecto Y ahora le hacemos una chispita ¿Qué? ¿Tiene baba? ¿Tiene baba? Pero bueno, bueno Lo ripó con un crítico ¡Baba de Lickitung! En fin, le ganamos a la fotógrafa Y a ver este objeto que es ¿Restos? Revivir No, no, reír máximo es la cosa, gente Reír máximo es la cosa, eh Ya Bueno, acá ya gané Entonces me voy a curar Amiga curadora Por favor Chambea hoy día Que tienes mucho trabajo, amiga Vamos a acostarnos Y cúrame Ok, no, no, no Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón Este canal Lo ve en niño, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Me dejo llevar Perdón A ver, vamos a hablar con propiedad Ojo Hola ¿Tú eres algún prodigio? Oye, tú prestes fuerte O sea, tienes dos medallas ¿Por qué no te enfrentas a esos tontos Del Team Rocket? ¡Ahí están! No, no, pero ¿Dónde está? ¿Dónde está el Don Prodigio? A ver, por acá abajo quizás Ahora que recuerdo Acá habían también Acá había poción Me acuerdo Una hiperpoción En el tacho de basura Acerca de la escalera A ver si Hiperpociones exactamente Y voy a pelear con todos Voy a pelear con todos Para farmear Para sacar experiencia Y ojo Que hay un pescador Si viajo mucho Por el Tamar Tal vez algún día Ok Puede haber alugia Y este tiene Este es marinero Este es tipo Este es tipo No, tipo No, sino este Tipo agua Tipo agua Es tipo agua O volador No sé Un wingul Una cosa de esas puede salir Finicen Ok Chispa Foco energía Lo desaparezco De un golpe Con Valencia Que por cierto No había peleado Mucho Valencia En este bloque Verdad, ¿no? Ahora que lo pienso Después del gimnasio Misty Poliworld Chispa Vamos Uff, le pego bastante Doble a Ofedón Aguanto Y hasta Rip Poliworld No es necesario curar Esta vez No es necesario curar Mi equipo sigue elevando Andrew Quiere aprender Es pura ¿Qué sepo? Ah, básicamente Es como un amarre Polo veneno No me interesa Es pura Puede ser interesante Pero ojo Igual el paras No me interesa Encima está evolucionando Ya mejor Evoluciona Para que don pro Dijime Algo mejor Todavía evolucionado Vamos Vuelve tu Un super hongo Un super kangri Los que sepan La referencia de kangri Díganme ¿Qué me refería? A ver Si la gente que sigue los retos Se acuerda de kangri Revestimiento metálico Y acá Solo hay basura No ¿Dónde están mis restos? Exijo saber ¿Hola? En este pasillo se encuentran Los camarotes de los marineros Están cansados de tanto trabajo Pero aún así seguro Que no deberán retarse Un combate Pokémon Ok Pero es que no don prodigio No los marineros ¡Ahí está! Creo que es ese Creo que es ese Creo que es ese Creo que es ese Shielder Creo que ese es don prodigio Chispa Vamos Revientalos Valencia No Ah bueno Es que también es verdad Que esta cosa Tiene buenas defensas Lo bueno es que me falló El rayo burbuja Por el polvorillo Octillery Uf Cuidado eh Vamos Rayo aurora Uy como pegó eh Como pegó el rayo aurora Al octillery Lo ripiamos Lo ripiamos Ganamos la pelea Y por cierto ¿A qué nivel estaba el gimnasio? ¿A qué nivel estaba el gimnasio? Ya me olvidé Ah tengo un poke vial ¿Verdad? También Hola ¿Usted es don prodigio? Hola Soy don prodigio Ok ¿Acepto? Ja 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 Si te voy a ir un pokemon Don Alto 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 No No Me voy a ir a la mierda Lenguaje Le iba a dar el parase Le iba a dar el parase Cancelé por quitar el objeto Que era una tontería Y he perdido el cambio No F en el chat F en el chat F en el chat F en el chat He perdido el cambio con don prodigio por ese ¿Qué llevaba el parase? ¿Qué llevaba el parase? ¿Qué llevaba el parase? Por cierto ¿Qué llevaba? Miniseta Ojalá que me cierra la miniseta No se escuchan ríos en los plantas arriba Espero que vaya todo bien Dios No me lo creo He perdido mi cambio de don prodigio He perdido mi cambio de don prodigio Gente no se burlen por favor en el chat No se burlen en el chat No los veo burlar Se los veo reírse Los veo mofarse de mi desgracia No los conozco Los conozco Voy a curar mi equipo No No es necesario Voy a pelear Voy a pelear Voy a pelear Quiero acción Quiero acción Quiero acción Vamos Ya Último marinero Y me voy a curar A la cama de la chica Esa Del cuartito Ya saben dónde A ver Bote 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 No falles por favor amigo Mr. Slow Bien Ahora sí Por fin lo fallaste Freelish Mordisco Rip Vamos Cómo destruye el Garados Cómo destruye el Garados Falso tortazo Bueno Bueno Saben Estoy triste por mi cambio Lo siento Pero estoy triste por mi cambio Me siento robado Me siento robado Por mi mismo A ver Todavía puedo Sí Porque el barco no se va El barco no se retira Hasta que yo Acabe los eventos ¿Verdad? Yo pensaba Ingenuamente antes Cuando empezaba a jugar Que si salía del barco Que si salía del barco Que si salía del barco este Zarpaba y me dejaba Botado por ahí Pero no El barco se va Si es que tú Haces la O sea Si acabas el evento Si acabas el evento El capitán Y todo eso Pero en fin Vamos a dejar Bueno Vamos a sacar nuevo A Omega Y no me recuerden Por favor Lo que pasó con Don Prodigio Porque no No quiero recordar nada Estoy En modo Borrar memorias Pero ese Parasect Se ha salvado Se ha salvado De verdad No sé Quizá me hubieran dado Un Aerodactyl Quizá me hubieran dado No sé Un Vinasor No sé Un Cerpeo respondón Pero no Me quedé sin nada Me quedé sin nada De verdad Me quedé sin nada Dios Dios Tengo una suerte Con Don Prodigio Increíble De verdad Pero bueno 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 Estamos de vuelta Al barco gente Vamos de vuelta Al barco Vamos a hacer Otra vez los eventos Y ahora si Toca ir hacia la parte De arriba Porque ya no me queda Nada más por aquí Toca Team Rocket Ahora que lo pienso Ay verdad No fui con la chica Que cura Bueno Vamos con la chica Que cura Chica que cura En aquí En aquí A ver amiga Hola Por favor Cúrame Con tus técnicas secretas Ahí está Técnicas secretas usadas Y listo Ya está Ya está Técnicas secretas Esa señorita Nunca falla Nunca falla Chicos Ya saben Si van a un barco Busquen una chica Que las cure Como ella Ahora si Vamos a cambiar Pokémon Vamos a mandar Al señor Esteban Y por cierto ¿A qué nivel Está el gimnasio? 30 y algo Creo que era 30 y algo A ver Acá hay Un cuarto Hola viejita ¿Qué clase de personal Incompetente Deja entrar En el Team Rocket? Piso pedir En la hoja De reclamaciones Vaya Restaurar todito Buenísimo Y ahí pone Y dice Super macaco Bueno Vamos a ver la gente Primer recluta Rocket Chicos A ver Este pasillo Está cortado Hasta que el Team Rocket Termine su trabajo Cuidado Recluta Rocket Saca un Coffin Ok No tengo muchos ataques Contra Coffin Guardia Baja Será Guardia Baja Residuos Nacional Perfecto Guardia Baja Buena Baza Guardia Baja Me hizo crítico Lo bueno Lo bueno es que Con Esteban Lo puedo tanquear Bien Aunque estaría Bueno sacar Al Cadabra Estaría bueno Sacar Al Abra Que tengo En la caja Y evolucionarlo A Cadabra Para que ya Se encargue De estos Pokémon veneno Que pueden ser molestos Porque si bien es cierto Esteban los tanquea Pero podría ser peligroso Un Coffin O un Wisin A futuro Autodestrucción Nada más Solo digo Autodestrucción Y nada más A ver Segunda Rocket Pronto nos haremos Con el control De la región de Canto Ojo Hay alguien más Uy Hay una Hay una líder Hay una líder Cuidado Ikans me intimida Guardia Baja Acido Guardia Baja Guardia Baja Nada más Ya está Rivecans Rivesnake Tibull Doble patada No le hago todo el daño Pero vamos Un crítico tremendo No le hice todo el daño Pero igual un crítico tremendo Lo cambia todo Le ganamos Y Acá hay un cuarto Acá hay un cuarto Hola amiga ¿Tú también curas? No pienso volver a embarcar En un barco En el que se cuelan criminales A mi padre Se va a enterar de esto Uy Ay ay Chica Chica consentida Chica consentida A ver a ver Vamos a pelear Contra el que sigue Pero voy a Voy a usar el pokevial Voy a usar el pokevial Voy a jugar con cuidado Hola Ojo Están azul y hoja Saga Entra en ese camarote Y acaba con esa tipa Nosotros nos haremos De estos masillas Todo listo Hoja Pero es que Son criminales peligrosos Y nosotros Solo somos niños No me fastidies Pero una vez que tenemos Pokémon Ya me encargo yo Anda Ok Por cierto Descubro Saga Entra en ese camarote Ok Creo que no va a haber Combates todavía Contra azul Pero estaría bueno Quiero ver el nivel De un Pokémon Que me preocupa Omega Está un poco bajo Chicos Está el 25 Porque no hizo Los combates Anteriores del barco Voy a subirlo A nivel 27 Por si acaso Porque como dije Se ha perdido experiencia Y también A Mr. Slow Que está un poco bajo Todavía Y ahora sí Con mi equipo preparado Vamos a pelear Contra la señora Esta Cuidado No me habla La científica Acá Hay solo basura Atenea Te lo preguntaré Por última vez Listilla ¿Dónde está el documento Con toda la información Sobre el proyecto M? ¿A quién Se da referencia Con el proyecto M Gente? Yo nada más diré Nunca os lo diré Está bien oculto Lejos de vuestras manos Estás jugando muy sucio ¿No ves que nuestro jefe Giovanni Fue uno de los principales Inversores de aquel proyecto? ¿Sabes la cantidad De pasta que metió? Precisamente por eso Aquel experimento Fue un terrible fracaso No dejaré que nadie más Utilice esa información Para hacer el mal Y menos El Team Rocket No me pagan lo suficiente Para estas cosas Ah Tú eres la personita Que está causando Dolores de cabeza De mis subordinados ¿No? Incluso rotaste El inútil de Atlas El pobre mamarracho Tuvo que llorar Para que no lo degradara Voy a enseñar El auténtico poder Devastador Del Team Rocket Si esa tenía Hagamos memoria Había un Bailblum Había un Murkrow Creo que empiezo bien Con tumbarrocas ¿Eh? Empiezo bien Con un Esteban Tumbarroquero Que lo revienta De oro al Murkrow Le ganaré igual Le ganaré igual Que Atlas Digo nomás Le ganaré igual Arbok Uy Intimidación Ahí está el problema Vamos a hacer un cambio ¿Eh? Vamos a sacar A Mr. Slow Lo intimido Y ya veo ¿Qué le hago? Mientras lo intimido Me limpio la tariz Enrosque ¡Ay! ¡No! ¡No! Se está chetando No me gusta ¿Eh? Mordisco Colmillo Igneo Ah, no me hace nada Mordisco ¡Wow! ¡No le hago nada! ¡Es siniestro! ¡Es veneno siniestro! ¡Ah, brinco entonces! Aunque tampoco Le voy a hacer nada Por el tipo ¡Ah! Le bajé la velocidad Pero ¿Cuánto me pegó Con ese crítico? ¡Es siniestro veneno! Valencia Intimídalo de nuevo Cuidado el árbok Me preocupa Me preocupa el árbok Cuidado cuidado No hay que dejarlo Que se arme Triturar Dios ¿Cómo está pegando? En serio ¿Y si le hago rugido Y le quito los bosteos? No, pero le voy a quitar También las disminuciones ¿No? A ver Me ha bajado 32 PS Si le hago una chispa Lo puedo paralizar Vamos Pégale chispa Por favor Valencia Bien Triturar Lo aguanto Lo aguanto Lo aguanto Lo aguanto Lo aguanto Bien Ahora cambiamos otra vez Cambio con Esteban Dios ¿Cómo me está pegando El árbok? ¿Cómo me está pegando El árbok? En serio Triturar Miércoles Incluso a Esteban Le pega durísimo Ok Guardia Baja Ignora los cambios De estados ¿Verdad? De aumentos de defensa Y esas cosas Así que con eso Lo puedo reventar Colmillo aquí No lo aguanto Y ya está Locura con super poción Que cochina Locuro con super poción ¿Eh? Pero Colmillo veneno En serio En serio Amiga Atenea Colmillo veneno Colmillo veneno A Este A Este le descolmillo veneno Riverbuck Menos mal Menos mal Que tengo la guardia baja ¿Eh? Si no Wirlipit Ok Este es bicho veneno Le metería un tumbarro Casi lo destruyo ¿Eh? Pero mi problema Es que estoy con poca vida Aunque cualquier cosa Que haga de bicho Y de veneno La tanqueo Vamos Tumbarrocas Tumbarrocas Esteban Destruyelo No Picadura Ah lo tanqueamos Lo tanqueamos 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 sin problemas ¿Se ocurre con qué? Lodo negro Que bien me vendría El ladrón ahorita Honestamente Que bien me vendría El ladrón ahorita ¿Eh? Pero no Igual Si saco al Si saco al Omega Lo revientan ¿Eh? Si saco al Omega Lo revientan Así que está bien Que no lo tenga Está bien que no tenga Omega Porque Omega No aguantaría el combate Omega aquí Wirly Pit Lo desaparece De una picadura No, no, no Está bien, está bien No, no, no No digo nada No digo nada Le gano a Tenea Chicos Aunque si me ha costado Oiga por cierto Que bueno Que está el spray de Tenea Nada más diré Que bueno Que está el spray de Tenea Ya veo Te gusta el rollito De impartir justicia Puede que hayas Saboteado nuestros planes En este barco Pero informaré a nuestros jefes Sobre ti Y te haré añicos Algún día Expandiremos nuestro poder Más allá El espacio exterior Ok Se fue Y el capitán Habéis sido muy valientes Al plantarle cara Al Team Rocket Se nota que sois los alumnos Del profesor Oak Ni más Ni menos Alumnos Prodigio Incluso Al menos yo Podéis quedaros con esto Como agradecimiento Talador Ah, verdad Ya no es corte Es un objeto Es un objeto Verdad Se trata de un raro Artilugio de aventurero Que os permitirá cortar Pequeños arbustos Vaya Muy amable ¡HOLO! El Team Rocket Se encuentra en este barco Todos a sus puestos Estoy listo Para batir al enemigo Capitán De la orden Entraré en combate Ah, Leader Search No es necesario combatir Estos jóvenes Ya están encargados De todo Eso me pasa Por echarme la siesta Buen trabajo entonces Habéis prestado Un gran servicio A la patria Mejor me vuelvo A mi gimnasio Estos viajesitos En crucero No me hacen bien Ok, se fue ¿Qué líder tan patético? ¿Será mi siguiente victoria En mi lista de victorias? Era víctima Perdón, leí rápido Este, no me culpen Estoy leyendo mal Nosotros también Deberíamos abandonar Este barco Estamos perdiendo el tiempo Ok, no hay nada más ¿En serio? ¡RESTOS! Le encontré Le encontré Esto Estos restos Estos restos Ay, cómo está mi equipo Por cierto ¿No hay combate Contra azul entonces? Ojo Esos restos Se los puede dar a Esteban ¿No? ¿Qué lleva Esteban En sí equipado? Polvo brillo Para que vayan ataques Prefiero los restos Prefiero los restos De verdad Prefiero los restos Mil veces Prefiero los restos Que el polvo brillo Le cambiamos uno por otro Así es ¿Y el Slough bro? Slough Bueno No creo que haya combate Contra azul ¿Verdad? Sería una injusticia Que me hagan pelear contra él Tomando en cuenta Que acabo de combate Contra la Chica esta Tenía Pero por si las moscas Me voy a curar Aunque parece que aquí Se acaba el evento Gente Me parece que aquí se acaba No me acordaba Este combate Contra Tenía La verdad Este combate Si no lo recordaba muy bien Si lo hice En su momento Pero no lo recordaba En el mapa No lo recordaba Para nada Qué bueno que nadie me hizo spoiler Qué bueno que nadie me hizo spoiler En serio Gracias a los que no me hicieron spoilers En los comentarios Aunque alguien me dijo Que había un combate Con el rival en el barco Pero no se va ¿No se va el SSAN? ¿Hay algo pendiente? ¿O debí hablar con el capitán? Chicos ¿Había algo pendiente? No, no Porque ya estoy 40 minutos aquí Y no creo que deba hacer nada más Total ya gané A ver Hablaré con el capitán Por si acaso Quizás esquiva otro evento más El SSAN siempre estará en deuda Con vosotros ¿Podéis volver? ¡Ah! Bueno, bueno No se va No se retire el SSAN Bueno Ahora sí tiene todo sentido gente En fin chicos Espero que les haya gustado este capítulo La verdad esperaba Compate contra Azul Estaba pensando hacer Miniatura de Azul Pero haré miniatura De Tenía En fin chicos Espero que les haya gustado este capítulo De verdad que salió muy bien Lástima lo de Don Prodigio Pero bueno Gente si puedo Mañana traigo otro capítulo Porque en verdad me está gustando Tanto este juego Que quisiera hacerlo diario De verdad digo Me gustaría hacerlo diario Voy a tratar de hacerlo Lo más seguido posible Tal vez rompa mi horario un poco Pero Pero voy a darme el esfuerzo Por uno Disfrutarlo Y dos Ver que ustedes lo disfruten conmigo Muy bien Muchas gracias en verdad A todos por sus comentarios Por estar apoyando Por darme sugerencias Por darme ideas Y no olviden Dejen su like Comenten Suscríbanse Para ver más de mi contenido Ya saben Tenemos discorder Está en la descripción Tenemos instagram Está en la descripción Y nada más chicos Gracias por todo Y se me cuidan Hasta la Que acaba la curación Próxima Click